Por años, Convivac ha sido la vacuna más utilizada por los ganaderos para proteger su valiosa inversión. Convivac R8 proporciona una respuesta inmune más completa, elevada y sostenida, que brinda mayor protección a su ganado, defendiéndolo contra la muerte súbita y las enfermedades clostridiales de mayor presencia en Colombia. Convivac R8, una vacuna hecha con cepas colombianas para la ganadería colombiana. ¡Gracias!